Mediante la utilización de los puntos video digital se generó la dinámica de una nueva forma de entretenerse, de hacer cosas diferentes para los adultos mayores. Inicialmente nuestro primer grupo fue el cabildo del adulto mayor, que es una agremiación que tiene la ciudad de Armenia para todo lo que genera el adulto mayor. La verdad es que cuando llegamos al curso no teníamos ningún conocimiento, yo no sabía qué era un computador, qué era el teclado, qué era la UPC. Estamos convencidos de que esos estereotipos, de que el viejo no aprende, es falso. Entonces nosotros adquirimos ese reto de demostrar que nosotros sí aprendemos y sí podemos con las nuevas tecnologías. Gracias a Dios hoy en día a través de esa tecnología de aprender a manejar ese computador, me pude comunicar con seres queridos en el exterior que no sabía cómo era eso. En este momento adultico cuenta con tres niveles, alfabetización básica, el proceso de internet y el último nivel que es el de el manejo de dispositivos inteligentes como smartphone y hacia futuro con smart TV. Antes me senté incapaz como de, decía no, esto es como muy difícil, pero ahora pues me parece fácil y mantiene uno su mente ágil. El aprender es una recreación, es abrir un espacio al conocimiento, al mundo. Entonces eso nos ha permitido a nosotros conocer ampliamente y ver que la tecnología no es como nos la pintaban. Tenemos que agradecerle al Ministerio de la TIC a nivel nacional que le ha dado una oportunidad a los colombianos, especialmente a nosotros, a las personas adultos mayores, para que nos capacitemos y nos mejoren la calidad de vida. A través de los puntos digitales y a través de los programas que tiene la Secretaría de TIC vamos a contribuir a la paz, porque vemos que la tecnología puede ser el medio para eso. Y eso es parte de lo que se hace dentro de las estrategias que tiene la Secretaría de TIC. ¡Gracias! ¡Gracias!